Chacuga, mi hijita Hiciste mucho daño, te digo que no quiero regresar He estado yo pensando que lo mejor es no volvernos ver jamás Es cierto si te quise, pero todo acabó y es por demás Que sigamos intentando, yo ya no siento lo que sentí tiempo atrás Me dejaré de cosas si te lo diré, abiertamente no quiero volverte a ver Ya no sé de qué manera explicarte, todo esto se volvió muy arrogante Dime qué idioma tengo que usar, inglés o español Pero ya que insistes, te lo diré I don't want to see you anymore ¿Cómo hacerte entender que no quiero contigo regresar? ¿Cómo hacerte entender que no quiero contigo regresar? Es cierto si te quise, pero todo acabó y es por demás Que sigamos intentando, yo ya no siento lo que sentí tiempo atrás Me dejaré de cosas si te lo diré, abiertamente no quiero volverte a ver Ya no sé de qué manera explicarte, todo esto se volvió muy arrogante Dime qué idioma tengo que usar, inglés o español Pero ya que insistes, te lo diré I don't want to see you anymore Ya me entendiste chiquitita, I don't want to see you anymore